Que bueno que continúa con nosotros en Despierta Valle, sabemos que el verano las altas temperaturas bueno nos tienen a muchos sofocados, imagínense lo que ha de ser no tener un abanico. Así que esta mañana tenemos unas grandes invitadas que están haciendo una labor extraordinaria para compartir con los demás gracias al apoyo de United Health Care. Tenemos aquí a Carolina Cantú, muy buenos días Carlos. Buenos días Edith y buenos días para todos también en casita. También nos acompaña Isabel Aranda, viene de Amigos del Valle al igual que Alicia Rodríguez. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por tenernos. Platícanos Carlos el esfuerzo que está haciendo United Health Care para unirse con Amigos del Valle en esta colecta que tiene. Así es, mira estamos realizando diferentes actividades con Amigos del Valle y una de estas actividades es ahora durante el verano que ya sabemos que los calores han estado tremendos ya sea no importa si vas nada más a salir un mandado pero si sales un ratito afuera ya con eso sientes tú el calor que está yo creo que más que antes en realidad yo no me acuerdo haber sentido estos calores en verano pero cada verano ha sido un poquito este más fuerte entonces estamos apoyando a Amigos del Valle a un evento donde ellos están han estado haciendo una colecta de abanicos hasta el momento ya han recolectado algunos pero todavía tenemos tiempo para seguir ayudando y queremos invitar a la comunidad para que nos apoyen esta actividad que Isabel nos va a platicar. Claro que sí Isabel sabemos que los más susceptibles a sentir estas altas temperaturas son los los bebés y también las personas de la tercera edad que son en las que están enfocados ustedes. Sí Amigos del Valle es una agencia que sirve a adultos mayores de la tercera edad y tenemos una lista larga de gente que está en mucha necesidad ahorita y queremos ayudarlos a alivianar un poquito el calor que se siente aquí en el valle por lo menos con un abanico eso hace una gran diferencia en una persona una casa que no tiene ventilación por lo menos un abanico alivia un poco el calor que se ha estado sintiendo aquí en el valle y queremos pedir la ayuda de la comunidad para poder ayudar a estos adultos mayores. ¿Cómo podemos ayudar? Donando abanicos para poder ayudar a estas personas la donación se va a hacer de a partir de ahora hasta el día 11 de agosto y después vamos a entregarlos a partir del 14 de agosto. Y sabemos que tienen una larga lista de personas que están en esta necesidad ¿Cómo va la colecta Alicia? La colecta va muy bien acá ahora tenemos 80 abanicos colectados y queremos seguir colectando más porque la lista está muy larga. La lista es tremenda pero también sabemos claro que nos ha tocado visitar lugares donde las trailitas son los lugares pues las de las personas de bajos recursos en nuestra zona tienden a ser o muy frías o muy calurosas en esta época. Así es nos ha tocado en ocasiones hacer las donaciones para cuando ha estado muy frío el tiempo aquí pero en esta ocasión que está el calor y queremos ayudar a los adultos mayores como decían Isabel y a Laisha. Ellos tienen ya una lista donde ellos han visitado a estas personas y ven la necesidad porque ellos también tienen un programa de comida donde van y la entregan a las casas y es de la manera en que ellos han estado viendo y agregando los nombres en esta lista donde van a tener la oportunidad de ayudarles con un abanico y ojalá que el calor sea un poquito menos en esta para ellos en en esta temporada. Esperamos que sí y queremos que la gente sepa dónde pueden ir a entregar estos abanicos. Sí pueden llamarnos al teléfono dos uno tres noventa y cuatro cero cero y nosotros vamos a orientarlos dónde pueden dejar sus abanicos. Tenemos más o menos dieciséis localidades donde pueden entregarlos o podemos hacer arreglos para ir por ellos. Así que no hay pretextos yo creo que podemos hacer un ejercicio muy práctico ahí en casa es apague el aire apague el abanico si lo tiene para que puedan experimentar la necesidad porque lo tomamos como algo que que ya lo tenemos y a veces no agradecemos esas cosas y si nos metemos a nuestra casa con el aire apagado y sin abanico eso es lo que están viviendo las personas allá afuera y nos gustaría que nos apoyaran caro la invitación. Así es cabe mencionar que Migos del Valle tiene sus localidades en tres condados están en Hidalgo en Camerón y en Willacy así que en cualquiera de los tres condados que nos estén viendo y quieran las personas verdad aportar ayudar en esta causa ya pueden comunicarse al número principal de la oficina que tienen localmente aquí en Edinburgh. Isabel si nos puede repetir por favor. Sí el dos uno tres noventa y cuatro cero cero y de antemano les agradecemos a esta ayuda para nuestros adultos mayores de nuestra comunidad. Y por último nada más hacerles saber a las personas cuándo va a ser la entrega. A partir del catorce de agosto. Ustedes van a ir a hacer la repartición y nos va a dar mucho gusto poder acompañarles para que ver también cómo las personas pueden transformar un poquito este verano verdad. Así todavía queda tiempo así que anímense a hacer una una aportación una donación a Amigos del Valle para poder ayudar a nuestra comunidad. Y sabemos que vamos a las tiendas de conveniencia a veces estamos en el supermercado y vemos estos abanicos no tiene que ser un abanico costoso gigantesco simplemente un abanico el que esté en sus posibilidades por favor haga la compra llámeles para que se coordine con ellos considere de verdad lo bendecidos que estamos al estar en un hogar donde tenemos abanicos o tenemos aire acondicionado. Le queremos agradecer mucho el esfuerzo que están haciendo. Gracias, gracias a ustedes y gracias por estar aquí. Nos vamos a ir a la pausa por favor usted comprese un abanico y llámenle a amigos del Valle para que pueda hacer un cambio en nuestra comunidad. Vamos a la pausa.